Por amarte así, es esta mi fortuna, es esta mi castigo Será que tanto amor acaso está prohibido Que sigo aquí muriendo por estar contigo Por amarte así, con paso de tu boca y sin poder besarla Tan cerca de tu piel y sin poder tocarla Ardiendo de deseos con cada mirada Por amarte así, por amarte así, por amarte